Cuando vimos la pantalla de inicio del juego, vimos ese carrusel que nos iba mostrando los artistas. No se trata de un horizontal grid que solamente nos permite mover en bloque por página. Acá se dan movimientos que parecen continuos. Esto se consigue con el nuevo control type de los grids, por ahora solo para Android, SDRecycleView. Ya de paso podemos ver que el botón de Start tiene asociada una clase con la propiedad Elevation configurada en 20 y por eso vemos ese efecto de profundidad. Efecto de profundidad que como ya mencionamos en iOS se consigue con las propiedades MotionEffects que vemos aquí, que utilizan el giroscopio del dispositivo.